Justo estaba grabando un video y de la nada empecé a hablar el tema de los hackers Y pasó algo exageradamente raro También decidí irme a otro servidor para probar suerte Y pues pasó algo todavía más raro Muchas casualidades nos da la vida 3333 likes Y haré un video en busca de hackers para banearlos a todos Me encuentro en una situación en la que ya no quiera jugar Minecraft chicos Porque no entiendo absolutamente nada con lo de los hackers Y también con lo de los jugadores Porque bueno, cada vez me desacostumbo a Romas Es algo que recurrentemente se los digo Pero porque cada vez estoy dejando de jugar un poquitín chicos O sea, cada vez estoy dejando o alejándome más del Minecraft PvP Aunque creo que estos días estaré subiendo un poquito más de videítos Eso espero, eso quiero Quiero tener preparados muchísimos videos para que... Se cae el hombre Para que muchísimas personas de ustedes también puedan disfrutar un poquitín más de contenido Que muchas ideas las tengo como que estancadas Como que nunca las termino de sacar Pero pues ahí están compañero de la parte de arriba Va a tener que salir volando Y una de las cosas divertidas o cosas curiosas Que salen en la mitad de grabación de los videos Son los hackers Los hackers es todo un tema chicos Últimamente la verdad tengo que agradecérselo a los servidores O a los programadores O no sé a quién Pero la verdad es que ya no hay tanto hacker como antes Antes había demasiado hacker Compañero, confirmamos Ahora confirmamos Que hace aproximadamente, no sé Unos dos años Todavía había bastante cantidad de hackers Hoy en día es muy raro que me los tope Y como se dan cuenta O bueno, ahorita voy a hacer el experimento Compañerito Convito, convito Uy, es que tiene mucha armadura Bueno, no tiene mucha armadura Va full diamante Yo también No, me quema Le doy el hit Le doy el hit Oh, buenísima Estoy en busca del combo perfecto Del PvP perfecto En donde con un solo click por segundo Pueda ganarle la partida Y sin que yo siquiera gaste una sola poción Vean Un click por segundo Pero me doy cuenta de que este compañero Si me da aunque sea un hit Así que no creo que haga el combo perfecto Ni el PvP perfecto Pero pues a ver con Jitter Clicksito Le metemos todavía el combito Combito Uy Un click Un click Un click Un click Es que compañero Por favor Meta las manos Meta las manos Porque parece que se está dejando ganar A ver Ya voy a empezar con el Jitter click Para poderle No, es que Literal lo destrozamos Y sí Todo esto sucedió Antes de encontrarme con dos hackers Pero para combos Los de Combo Fry Eh Ay no Es que Nah, 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 nah Este jugador Dudo mucho que sea Legit Veanlo Voy a ¿Vieron ese hit? Cuando alguien les dé esa clase de hits Es definitivamente que Tiene un autoclick o algo Está super Vean Le estoy haciendo hasta team Para Uh, miren Convito Convito al hacker Convito al hacker No lo puedo creer Bueno, sale huyendo Ahora No, definitivamente Sigue haciendo Hasta con la manzana Me pega Es que es increíble Este compañero A ver No estoy 100% seguro De que sea hacker Pero lo da mucho a notar Que Ah, lo acaban de frosear No, increíble Lo banearon Lo banearon Este hombre En un principio Ya sabe que Vean eso Vean el combo No, porque Ah, miren Ya le llegué Ya le llegué Ahora es mi turno De combi No, es que es buenísimo Este hombre Es buenísimo ¿De dónde sale tanto un jugador? No, es que me está destrozando Luego tiene un pajarraco Ahí tiene No sé qué es lo que tiene por ahí Ay, 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 ay Combo 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 Uy, no Ya no le seguí el combo Compañero Ya deje de humillarme Es que A ver Pega Pega muy bonito Pero aún así Con vaso que le metimos Vean Es que se zafa muy rápido De los combos Es muy raro que alguien Se zafa muy rápido De los combos Miren Combito 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 Uy, 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 uy No, que si yo Remonta la partida ¿Qué? Lo acaban de banear Al muchachón Es que este es increíble Bueno Pues Vamos Skywars Pero bueno Lo que quiero hacer es comprobar Si aquí en Skywars Ay, es que escogieron Cofres OP Y eso de que los proyectiles Son perla dender No me gusta demasiado Bueno, en realidad No me gusta nada Pero bueno Hay que aprovecharlo Oh, miren un quesillo Bueno, vamos a matar Al compañero quesillo Matamos ahora Al compañerito Alex Bueno, la compañerita Alex Le mato, le mato No, me ganó el otro kill Uy, puedo haberlo matado A ver, tiro No, bueno Yo pensé que iba a sobrevivir Pero no La perla dender la tiró Asquerosísimamente Pero bueno, compañero Yo tampoco me quejo Porque también algunas perlas dender Las fallo muy horrible Uy, lo bueno Es de que tengo Millones de proyectiles O bueno, 16 proyectiles Que son como 16 perlas dender Y que la verdad No me gusta demasiado Pero bueno Vamos a llegar de Rappiñator Rappiñator Contra la Alexita O Alex Como le quieran decir Pero bueno Lo que les estaba diciendo Me quedo atorado Es increíble Lo que les estaba diciendo Chicos Quiero poner a prueba A ver si aquí en Skywars Me encuentro a más hackers Que en practice En practice Me encontré dos hackers Que es increíble Como me encuentro dos hackers En un lapso de No sé Una hora Que estuve jugando Y bueno Aquí en Skywars Pues van dos partidas Y en estas dos partidas No me he encontrado a ninguno De hecho en Skywars Casi no me encuentro a nadie Y de hecho Aquí ahorita estoy en Minecraft Que tampoco O sea Minecraft creo que ha puesto O ha medido muy bien Lo de los hackers Si te vas a encontrar hackers En todos los servidores Hasta en Hypixel Te vas a encontrar hackers Pero no tanto Y bueno Ya que me gusta mucho Que participen en los comentarios Chicos Me gustaría demasiado Que ustedes me dijeran Más o menos Cuánto tiempo juegan Minecraft A la semana O al día Y de todas esas horas Cuántos hackers se encuentran Yo por ejemplo No juego mucho Lo que juego es lo que grabo O lo que hago de stream Les digo que yo fuera de directo Casi no juego Y si es que juego únicamente Es pues para grabar Compañero Se metió una salvada usted Pero ya nos iba a volver a salvar De esa manera Si terminamos matándolo Nos termina giliendo Pero yo de todas maneras Voy a querer una manzanita Porque necesito Mucha vida Mucha velocidad Y a ver le doy cañazo No le alcanzé a dar el cañazo Pero este compañero Uy sale volando Es que como se fijan Solamente en una persona No se fijan mucho en el panorama Que ahora que estoy dando Digamos que un consejo Se va a venir un videito chicos Videito muy épico En el cual les voy a dar Red Wars para Sky Wars Para cualquier modalidad Que ustedes jueguen Competitivamente entre comillas O sea me refiero al PvP Compañero Le matamos Le matamos Uy le puse La peor lava del mundo Pero bueno me fijo Que no termino de decir Nada de lo que quiero decir O de lo que les quiero comentar Digamos que Minecraft Lo juego no se 8 horas por semana O sea ya es muy poco la verdad Muy 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 poco Si acaso una hora al día O menos de hecho Bueno a veces cuando hago directo Hago 3 Así que eso cumple con los de 3 días Digamos que son 8 horas Las que juego a la semana Por así decirlo De esas 8 horas Creo que me encuentro A un hacker O menos de un hacker Así que por eso les digo La cantidad de hackers Que hay hoy en día Está súper bien Compañero muérase por favor Intento sacar volando Pero no se sale volando Ahí está ya Murió Ganamos la partida Pero ahora me hace dudar algo Porque ya no he visto hackers Últimamente Pero he visto a jugadores Exageradamente buenos Así que puede ser que Los hacks que hoy en día haya Ya sean exageradamente Irrastreables O como decirlo No sé O sea que son hacks Que muy pocas personas Se pueden dar cuenta Detectar que son hacks Compañero Le matamos Le hicimos la del Rapiniator 3000 Uy si lo saqué volando Por cierto otra cosa Que les quería decir chicos Lo del pack folder Que les iba a traer de los cielos Como se pueden dar cuenta Ahorita estoy usando Un cielo muy épico Y que la verdad Se los voy a dejar En la descripción El pack de texturas Es el amaran 32x De toda la vida Que es uno de mis packs Favoritos De toda la vida Pero lo curioso Acá es el cielo Ay compañero Este es bueno Ese compañero Se ve que es bueno Anda medio lagueadinho Uy bloquecitos Voy a terminar huyendo Porque quiero galear A ver compañero Pégame Pégame por favor Si me pegó A ver galeo un poquitín Tiro velocidad Me lo enfrento Cañazo Me lo enfrento Me lo enfrento Voy a intentar retrocederlo Para ver si lo tiro Cañazo No No le dio el cañazo No Terminé muriendo Saben que también me gustaría Probar si hay hackers En Bedwars chicos Porque yo normalmente Lo que juego Pues es Skywars Pero en Bedwars Supongo que también habrá hackers Que creo que todavía Yo he visto menos hackers Ahí en Bedwars No sé Esto parte de la experiencia De cada quien Yo por eso les digo Que en los comentarios Me digan Cuantos hackers Más o menos Ven al día O en Por semana O como ustedes vean Como se acomoden Decírmelo Díganmelo Aparte a mi me gustaría Hablar del tema De los hackers Pero como compañero Es que me estaba dando vueltas A todo el bloque Le hago la rapiña No Se fue Y escapó Vieron eso Tenía un corazón y medio Creo No Lo termina matando Para ver compañero Se va a terminar quemando Tremendo fueguito Que le metimos al compañero Le sacamos volando Increíble Uy el efecto se escuchó épico Pero bueno compañero Uy no lo terminé quemando Pero si lo terminé Asesinando Muchachín Muchachón Uy y luego llegó un full diamante Full diamante De donde salió usted Le voy a dejar fueguito Para que se termine quemando Que creo que fue el fuego Más innecesario de la vida Uy Lo mato Ahí está Night Los terminé matando a los dos Esto es increíble Señor Es usted el escondido 10 mil Porque se esconde Demasiadísimo Es que la verdad La partida duró mil años Ustedes no sufrieron Como yo Porque yo edité Esa parte Bueno hizo un corte Increíble Porque el compañero Se escondía durante media hora En un árbol Pero a ver Le matamos Le matamos Uy está nada Ya muertísimo Ganamos la partida Vámonos a Bedwars Para meterle más emociones Esto me he metido en dúos Con el compañero El peruano RZ ¿Por qué se ponía así? Desde ahora me cambiaré el nombre A el mexicano AR El mexicano Arturo Rodríguez Así que vamos a ir hacia la parte del centro No sé ni siquiera lo que estoy diciendo amigos Pero bueno Miren Ya venía uno del dúo De los grisecitos Lo matamos Y pues esto es guerra Compañero gris Le quitamos la camita Que no sé por qué estaba así de descubierta Uy Miren Tiene buena armadura Buena espada Pero no buena técnica Porque no volteó Cuando que sí O le llegaba Solamente me he enfrentado Contra una persona Vienen aquí dos personas más Así que No creo que ninguno de estos Sea hackers Así que ya no estaré en busca de hackers Porque yo lo que quiero Es que nadie hackea Así que para qué busco hackers Porque si no los voy a terminar Uy No me van a sacar volando Los voy a terminar Acercando hacia mí Y no es lo que quiero No Ah Pero también murió Bueno mínimo Me conformo con eso Señor Azulín 1v1 1v1 Uy Tiene tremendo skin el compañero A ver ¿Lo mato? Sí Es fácil Creo que sí Ahí está Buenísima Ahora tengo que ir Hacia su isla Que por cierto Desde las partidas de Skyward Hasta las de Bedward Se me olvidó quitar O mejor dicho Ponerlo del scoreboard Que es pues la tablita De la parte de la derecha Donde te indica Cuales son los equipos Que todavía tienen cama Y todo eso Pero como estaba jugando Un poquito de PvP Pues la verdad es que no lo quité Se me olvidó Así que ahorita voy a ver Si lo pongo en la siguiente partida Porque ahorita Ni modo de ponerme A configurar todo eso Mientras estoy en tensión Hitlercito Venga se contraquecillo Vamos a ver Quién gara Si es Hitlercito Que sí A ver le quito la cama La cama estaba muy descubierta Muy mala A ver le mato Le mato Me va a sacar volando Lo raro es que también murió Por daño Por caída Ahora tengo una duda ¿Por qué este compañero no se mueve? ¿No está? Ay está feca ¿Qué le pasa? Y se llama mi Mario No sé si matarlo No sé si dejarlo vivir ¿Qué es lo que voy a hacer? Ni modo voy a terminar matándolo Aunque sea con el pico 360 360 todos truchos Pero bueno Ganamos la partida Y mi team pone GG Señor peruano RZ Me ha tocado otra vez con usted No entiendo por qué Así que el dúo dinámico de latinoamericanos Va a poder ganar esta partida O no Lo averiguaremos Lo que me gusta del peruano Vean Es que ya explotó O sea ya se fue con Fireball Es super tryhard Eso es lo que me gusta De los teams que me pueden tocar Así que voy a ir super rápido Hacia la parte de los compañeros Que ya ni me acuerdo Qué color era Pero el compañero grisecito Peruanito Acaba de terminar matándolos ¿Se imaginan que el peruano Termine siendo no sé Chifruito? Algo así Sería algo raro Pero sería el mejor dúo De la historia Y pues bueno Señores blancos Es mejor que se pongan pilas Porque que si yo ¡Uy! Le mato Le mato Ahí está Le quito la cama rápido Por favor Uy le quitamos la cama Y yo voy a huir Porque no tengo toda la vida Y tengo tres diamantes Que la verdad es que no les quiero Hacer absolutamente nada de daño No los quiero poner en riesgo Y ya les llega el compañero Pero no es que les digo Somos el mejor dúo de la historia Le mato Le mato Y le ganamos ¡Uy! Y está este de este lado ¿Qué? ¿Qué hace acá? No, no, no Me va a matar Grisecito Mátelo por favor Lo mato, lo mato, lo mato Mis diamantes ¡No! Los diamantes A ver de este lado Los rojos están jugando como campeones Y de este lado viene el gris No sé si esperarlo o no No sé qué hacer Pero bueno No sé qué hacer Pero miren Ya viene el grisecito Así que en la parte de abajo Bueno yo voy a terminar Yéndose la parte de abajo Porque veo la TNT ahí abajito Daño por caída Quito la cama Compañero rojo Lo mato ¡Uy! No es que somos el mejor team La verdad ¡Ah! Miren está el rojo Allá atrás ¿Qué estaba haciendo? Hijo de su madre Vean cómo se esconde Se estaba escondiendo No quería que nadie le hiciera nada Es que rojito El destino ya estaba escrito Para usted Ahora la cosa Es que nos llega El blanquito Blanquito Véngase para acá Nos lo surtimos entre los dos Y ahí está Es que ni siquiera Eso por qué se nos enfrenta Si éramos dos contra uno Hemos activado la trampa Creo que lo voy a asesinar Verde Sáquese volando ¡Uy! Ahí está Buenísima Ahora voy a intentar quitar su cama No me voy a tardar media hora En quitar la cama Me largo Me largo de aquí ¡Ay! Por cierto Olvidé decirles Lo de los texture packs Lo voy a hacer en un video Así que el cielo de este texture pack Lo van a tener en un video Junto con otros 99 texture packs Que son epiquísimos Verdecito Muera Ahora solamente queda ese verde Que se llama Tengo sida Bueno contra mí Así que voy a ver si Le puedo alcanzar Porque mataron a mi team El peruano murió No sé por qué Pero el mexicano va a cobrar venganza Por su amigo El peruano A ver No me digas que otro AFK No puede ser que estas partidas Las gane Siendo AFK ¿Por qué? Bueno ni modo Lo voy a terminar matando No quisiera pero Fireball Y hasta la vista compañero Es que mató a el peruano Nadie tendría que haberlo matado